Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos como cada semana a un nuevo resumen de la isla. No es cierto, Luis. La semana pasada no subiste. Ya sé que no subí, por eso hoy tendremos el resumen de las dos semanas. Primera semana. El equipo azul estaba formado por Frank, Carla, Chacho, Gaby y yo. Después de un excelente trabajo... No, ¿qué digo excelente? Excelentísimo. No, ¿qué digo excelentísimo? Excelen... Ok, ya. Ganamos la prueba y después de mucho tiempo regresamos a Playa Alta. Por fin comimos, por fin dormimos en una cama y lo más importante, por fin nos limpiamos con papel. ¡Con papel! ¡Ya no te necesito! Pero lamentablemente en el juego de salvación perdimos. Un juego donde tenías que mantener el equilibrio de una base para que no se cayeran unos bloques. Una competencia muy reída, pero al final por querer alcanzar a los monos, se nos cayeron las piezas y perdimos. Hashtag lloro como Luisito. La verdad es que me sentí un poco culpable por la derrota y pues se me salieron las de cocodrilo. Pero muy poquitas. Por haber perdido nos tocaba ir a juicio. Entre todos decidimos que los sentenciados fuera Chacho y yo. Y que los monos decidieran quién se fuera. Mientras tanto, con los monos... Si están sentenciados Chacho y Luisito, se va Luisito, ¿no? Sí, claro. O sea que prácticamente yo ya estaba fuera. Fue entonces cuando mientras dormía Frank me despertó para proponerme algo. Tener sexo en mi última noche en la isla. No, no, eso no. Eso ni siquiera salió a la cámara. Más bien cambiar el plan y que yo no fuera sentenciado. En el juicio todos votamos y los sentenciados fueron Chacho y Gaby. Y al contrario de lo que todos pensábamos, los monos sacaron a Gaby. Esa fue la semana 6, ahora vamos con la 7. 4 serpientes y 7 monos. Tras la salida de Gaby, muchos nos veían como destrozados. Lo que no sabían es que acababan de nacer... Los 4 Fantásticos. La única mujer del equipo. Come galletas y baila ballet. ¡Ella es Karna! La yoga y la meditación es su principal arma. Siempre respetará tu pobre punto de vista. Él es Frank. Músico de profesión y foca de vocación. Él es Chacho. El más guapo del grupo, llora como Magdalena y le gusta comer carne de puerco. Él es Luisito Rey. Los 4 Fantásticos. Próximamente. Tras una reñida victoria, el equipo azul se llevó la victoria. Y nos quedamos de nuevo con Playa Alta. Por fin nos pudimos lavar los dientes. Digo ya, desde la semana pasada ya estamos en Playa Alta y hubiéramos podido, pero se nos olvidó. Tocaba duelo de salvación. Si no queríamos perder un integrante, teníamos que ganar. Ir por unas piezas para después armar una pirámide. Después de unos cuantos panzazos, ni crean que mi oso de Chacho. Señores, los 4 Fantásticos volvieron a atacar. Mientras nuestra organización para armar la pirámide era así. A ver, pon esta aquí. No, no. A ver, esta acá. Ándale, creo que sí. A ver, por acá. La de los monos era más o menos así. A ver, ya digo que... No, es que no. Necesitas formar una pirámide. Es que, ¿quién sabe por qué no está saliendo? Nos llevamos la victoria y los monos se iban a juicio. Los monos se enfrentaron entre sí para ver quién ganaba la inmunidad. Fernando fue quien al final se la llevó. Lo que no sabían era que las mujeres estaban planeando algo. El equipo mono se había puesto de acuerdo para votar por Jimena y por Silvia. Pero Mujeres Unidas jamás eran vencidas. Se pusieron de acuerdo y al final votaron por Quique. Jimena y Quique eran los sentenciados. Tras una decisión difícil, quien salió fue Jimena. Y ese fue el resumen de las semanas. Ahora, las frases de la isla. Yo os miro mucho a Gotemok. Por eso lo tengo tatuado. Así, o sea, como en el mundial así que lo lesionaron y pues ni se quejó. Yo no soy fuerte de músculos. Yo no soy fuerte de cabeza. ¿Qué tengo? Yo soy fuerte de acá. Miren, no me duele. ¿Eh? Yo como estoy bien fuerte. ¿Eh? No, si ustedes me salvan, los cuatro se los garantizo. Ustedes van a estar en playa fusión. En serio, se los estoy prometiendo aquí porque ustedes son mis amigos. Los cuento con las manos de los dedos. En serio, en serio. Tú, Frank, ¿quieres tu sección de Joggen? Venga la alegría. La tienes, la tienes, se los garantizo. Pero el equipo serpiente al eliminar a Gaby le cortó la cabeza a la serpiente. Ah, no, pues es que no había comido bien. Sí, no, si no, sí ganamos. Vámonos. Guerreros, escriban el nombre de la persona que tiene que salir. Voy a poner Luchini. La persona que debe de abandonar la isla es... Eres tú, Luchini. No. Luchini, tu historia en la isla ha terminado. Se aguantan, guerrero. Amigos, y este fue el resumen semanal de las dos semanas pasadas. Por lo regular sí subimos los sábados, nada más que pues por un problema no pude subirlo. Pero ahí están. Vamos a estar al corriente subiendo cada semana. Así que suscríbete para que no te pierdas nada. Y ahora los dejo con los memes que ustedes hicieron durante estas dos semanas, ¿sale? Nos vemos. Chequen las cápsulas del desconocido más conocido. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete! 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 Te di ser guapo, pero creo que exageré.